El Cabildo de Lanzarote, para el consorcio, es una enorme satisfacción asistir a la recuperación a la que sin duda es la infraestructura hidráulica más importante, previa a la desalación que se construyeron en esta isla, pues coincidiendo prácticamente con el nacimiento de los Cabildos, con la ley de Cabildos de 1913, hace ahora algo más de un siglo, y sin duda una referencia histórica, patrimonial y cultural de la cultura del agua de primer orden para los lanzaroteños, para los fases que suman, si no me falla la memoria, 50.000 y 170.000 euros, primera y segunda fase, ha sido una obra compleja porque este es un bien protegido en el catálogo de bienes del Ayuntamiento de Recife y también del plan insular y nosotros pretendemos darle un uso como espacio expositivo o cultural, ya veremos exactamente cuáles y qué intervenciones son precisas porque cualquier espacio con afluencia de público y aforo requiere de planes de seguridad, de accesos fáciles, salidas fáciles, evacuaciones, emergencias, etcétera, etcétera.